Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos con otro capítulo más de Dragon Dogma Ya para esto debería ser el capítulo 7, 6 Con lo cual, pues bueno, vamos a ir tirando hacia adelante Os cuento rápidamente Vale, os cuento rápidamente Sí, se la partí, a la primera, estaba aquí Estaba aquí en el Minotauro, de hecho en esta zona estaba, en el bosque oriental Aquí está, en esta parte de aquí, en este bosque estaba, por aquí me salí yo Yo no seguí el camino Este, encontré unos cofres en la chica Y este Y pues nada, nos enfrentamos a un Minotauro en el capítulo anterior El cual estuvo bastante bien La verdad es que los compañeros me ayudaron Pero en general, no lo vi tan difícil de matar, ¿vale? Realmente lo más difícil de él es su ataque en vestida Que hay un momento en donde te lo hace 3 veces, 3 o 4 veces Y luego se cae el pendejo un buen rato Entonces todo masacre mientras estaba en el suelo Lo hizo como 3 veces el masacre El otro problema es que estaba en una zona muy chiquita, ¿vale? Eres la mera riata entonces El... El... El problema del Minotauro ahí es que es una zona muy chiquita, ¿vale? Entonces, cuando se empieza a lanzar hacia adelante Tiene que ayudar bastante Sobre todo en este caso El... El... Bienvenido al árbol de Virgen El daguero El problema del daguero es que no tiene como defenderte, ¿vale? Entonces tienes que esquivar Muy preciso, casi, casi No tanto, pero sí Tienes que esquivar bastante preciso Entonces... Igual... Y recuerden que mi mago En este caso Mago, la Claire La tengo hecha para curarme Y otra De hecho me dieron ahorita una nueva cosa, Chris Llamas como especialización De no sé qué chingada madre Gente también para los que están... Me dieron una especialización que es sanador O sea que el... El mago me puede sanar también Pero no se la metí a mi... Una, ¿vale? La metí porque dije Pues bueno, tengo que leer e investigar un poco más de ella Y... Tal, ¿vale? Pero sí, me la dieron hace rato Con su clase dentro de los... Eh, peones Acuérdense que los peones Bueno, al menos que yo recuerde En el 1 Los peones solamente pueden llevar una clase, ¿vale? Solo los amos pueden llevar dos clases Entonces me he venido a esta aldea Me han dicho que a qué venía yo a esta aldea Que no sé qué chingada madre Me han puesto pendejos los personajes Entonces, pero no he sabido por qué ¿Vale? Me ha recordado a la aldea de la bruja El 1 Era una bruja oscura Pero no era una bruja, nada más La fuimos a buscar para una medicina Madre en el 1 Pero aquí me ha recordado a eso, ¿vale? Pero aquí sí hay gente ¿Piedras? Entonces ahorita vamos a revisar Y luego en las casitas Cofres y cositas He ido también mejorando el espacio Los escarabajos Sobre todo, chicos Hay que recoger los escarabajitos de dorados Que te incrementan el espacio para... ¿Cómo se llama? Para el peso Sobre todo, importantísimo el peso En este juego Porque si bien no es un Dark Souls Tal Tiene ciertos elementos de Dark Souls Lo cual te hace que Tenga que bajar bastante, ¿vale? Claro, tampoco no voy a matar a un mono de nivel 1 Como el Dark Souls Con cualquier personaje Prácticamente puedes matar De nivel 1 o cualquiera, ¿vale? Pero aquí no Necesitas algo de nivel y habilidad Pero más que nada Los peorcitos, ¿vale? Al igual también tomar en cuenta Que el daguero Tiene Su equipo Ya ves Tiene una habilidad Que se llama Ay, no me acuerdo de algo Que se llama Se ha acabado Se llama Trin No, no Se llama viento Que es básica Se llama Colmito Rápido Paso elevado, ¿no? Hay una habilidad No recuerdo que se llama Que es básica Es de acá Vale Vale Esta de aquí Tuye La sutileza del blanco Prácticamente no te sienten Además también recupero salud Cuando haces esto Algunos golpes final Y hay otra Que no me acuerdo Cómo se llama Pero hace que básicamente Casi no te vean Ya prácticamente Los enemigos O sea, no te No te señalan Por así decirlo Al principio Esta clase Es un poco De dolor de culo Pero ya El nivel es alto Es bastante bueno Es la que más daño Recuerdo que hace En el juego Y si esta la mezclas Con una de mago Que permite meter Este elemento A todas tus armas Pues entonces Ya nada más Le metes Daño Tal de elemental Al arma Los tres tipos de daño Tres cuatro Con varios Hay de elementos Aquí no sé si ya lo pusieron Pero en el original En la expansión Había un elemento Había un elemento De Ay Dios De luz Y un elemento De De Ya Es que al parecer No lo hay ¿Por qué? Cuando saquen La expansión Ahí vendrá Ya lo veremos Ah vale Acá Vale Que arma Ah si estoy bien Hasta que yo Sienta que me estén Partiendo la madre Voy a Igual En esta versión Del juego Igual hay que tener Cuidado Con Llamas Con lo que compras Vale Todo es caro aquí Yo encontré Las piedras De resurrección Nada más que aquí Si son caras Vale Me piden Diez mil Por cada piedra De resurrección Es un chico De lana Me imagino que Esa lana Me va aumentando Conforme Vaya avanzando Pero En niveles bajos Normalmente Te daban esa piedra Al principio del juego Casi casi Y aquí no Aquí te la venden No sé si es que Solamente te venden Una Y con esa llave Todo O es que te venden Una cada vez Yo entendí Parece ser que te venden Una cada vez Cada vez que te quieras Transportar Ya tienes que ¿Cómo se llama Que una piedra Y son 10 pesos Una putada Es mucho Yo definitivamente Yo decidí No No Además No Yo no tengo Problemas de Transportación Ya Ya sufrí En el 1 Este apartado Ya lo sufrí Uno de los problemas Que tuve Jamás No podía transportarme A la ciudad Y morir ¿Qué tal ¿Quién puede estar escondiendo? ¡Tengo que saber! No todas las escuelas contienen tesoro, ¿sabes? No, mentira. ¿Hay una de dormir? Lo cual estaría bien pero este lugar es oscuro Realmente Este lugar desde que empecé y entré a esta aldea, era oscura, ¿vale? De hecho, te dicen la aldea se llama la aldea sin Es lo que es la aldea de la Está oscuro Está abajo, a ver Cuidado abajo porque hay barrancos aquí Yo digo al agua, pelas No, ya ni caerse al agua, ¿eh? No, ya ni caerse No, ya ni caerse No, ya ni caerse y se quedó por d de hoy cristobal gamert dice igual para ver todo eso que te dice vipo sobre el canal tendrías que pasarme la cuenta no pero vas tú a buenos expertos no pero puedes usar el creador de de la y aquí para crear el vídeo es interesante cuando menos la pones la llama pones la idea que tú quieras de crear el vídeo por ejemplo no sé guía de chori y te hace directamente toda esa madre solamente pasarlo a un traductor lo hace en inglés es pasarlo al traductor y realmente ya no vas a meterlo al canal está bastante bien y y i've no objections no no uno de esos. Los dos, te los envié. Ah, emblema de buscador. No sé qué te darán el emblema de buscador, pero... Cierda. ¡Regreso! Por favor. Cristobal Gamer. Dice Igual te desea más que nada Porque el BDQ te dice que es lo que más buscan De tu canal y así agarrar esas etiquetas Para colocarlas Bienvenido al árbol de Bird Ufadidu Dice Hola Black Hola Fue Un ratito la cheque Ufadidu Dice Como estas Gracias Es la única Ahora está bien que vayamos a revisar Vamos a algo A veces que el map Los mapas están A veces el map Es de verdad Tiene que rebuscar bastante Aquí como no vemos el piso Tan alto Bajito SubxXVX Dice Black le dije a unos amigos que vieran tus directos Y me dijeron que si los van a ver Será que es verdad Les dije que eran buenísimos Gracias 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 colega ¿Cuál no soy tan bueno? ¿La pasan bien? Gracias Vamos a ver Vamos a ver la casa Esa Dentro Y ya nos vamos A la aldea Y si de paso nos encontramos Un minitauron El que no encontré fue el cofre Ufadidu Dice Como que no Si estás bien bueno Te jaja Ah vale No creo que me ataque en ningún modo Baja la barra Cuando me baja la estamina Solamente no Este debe ser un personaje histórico SubxXVX Dice Me gusta ver como te la pelan los jefes y loas bestias Tranquilo ahorita te voy a dar gusto Déjame hablar Saludos Debe decir que estoy impresionado por tu intuiciones Me encuentras mucho más rápido que la mayoría Me confío que disfrutas de tu soja en nuestra ciudad Si tienes alguna pregunta Puedes preguntarte Yo estaría feliz de verte Si nuestra ciudad humilde Parece extraño Eso es sencillo Porque es aquí Que los enemigos Están instrucados En las habilidades que necesitan Oh Venga A la merga leen algo Bienvenido al árbol de piel Viene sin querer a la aldea de los asesinos ¿Te aliaste con Capitán Prank? La palabra No me gusta su relato Me gusta su relato Dice Te van a dar una lección de la Buda ¿Una carta? Oh, has hecho bastante descubrimiento. Brás significa imitar a alguien en el canto de los niños. Esta carta significa decir que alguien ha tomado una solicitud. Naturalmente, puedo decir nada sobre el qué o qué de la arreglación. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Si hay algo más sobre nuestra corte, es que hay que empezar. O sea, que si hubiera venido con otra clase, probablemente me hubieran dado para el culo. Tienes que dar mi técnica suprema. Tras nominarla, te permitió a derribar a todos tus enemigos. Susculos y corosales. Tóbala y hace ya lo que tengo. El Opus de la Leyenda. Oh, gracias. Un tomo que detalla una habilidad excepcional para ladrones. Para aprender cuchillada de la pira. El peón principal también la aprenderá. Para ladrones. Aprender la habilidad maestra de la clase. ¡Oh, buenazo! ¿Qué habilidad se da? ¿Quién sabe? Igual me dieron otra de una. Sabes que estuvo bien. ¡Gracias! Que he venido para acá. Acuiring a un maestra de enseñanza. No es un esfuerzo. No podía ser más emocionada para ti. No es un honor y un privilegio. Es un honor y un privilegio. Ser un maestra tan cumplido. ¿Qué? Por la anécdota. Bueno, al menos nos llevamos una habilidad. Vamos a probar. Vamos a ver. Oh, bueno. Mira, 1500 baratísimo. Vamos a probar toda la chachara que no tengo. ya sacamos para depositar todo y ahí sacamos para que de aquí vamos directamente hasta la otra ya con la escarabajita esa igual también encontramos pilas de oro lo cual les viene realmente tengo varias cositas que puedo vender y entregar pero no las vendo luego no toca buscar y pedo igual ropita voy guardando igual no mira esto aumenta ufadidu dice ¿cuánto te darán por Atsu? suxxvx dice ya quiero ver que le rompa cenocico a otro monotauro ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ufadidu dice una moneda de aluminio XD no la moneda ah mira ya tengo otro fragmento de despertar tengo varios ya en el 33 posis 30 pesos para también trabajo equipo de acampada estas piedras estas piedras me sirven para cuando me maten a alguien vale y no logres no logres no logres no logres en el momento o sea no no reanimarlo o sea haz de cuenta que cuando los matan aquí en el juego haz de cuenta que no los matan sino los dejan ahí como como le llaman eso como consciente dale inconsciente entonces pero te hago un tiempo para revivirlo si después de ese tiempo no lo revives lo mandan a la dice dale equipare hasta los dientes y hasta los dientes de los dientes donde están los dientes ufadidu dice empendejados streamlabs dice igual esta no se que pedo ah ya se que iba a llegar ah pero no es aquí donde ah si tenemos de clase si por se dieron una nueva de manuel que llama asalto thanks for following asalto detonante ala apuñala cruelmente destroza al enemigo antes de aplastarlo una habilidad de tremendo poder que solo puede usarse al aferrarse a un amigo y movilizarlo daño que rico cual es la pasión esta es la que me dieron no ah de manuel bienvenido al árbol de bir pero no fue esta no de manuel traduce la energía que se consume al intentar liberar hola uh buena eso esa recupera un poco no traduce la energía que se consume al intentar liberarse del agarre de un enemigo pero cual será la habilidad de otra que a decir esta no esta versada la especial que me ufadidu dice hola bro hola hermanito yo no veo otra a menos que todavía no me la den por 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 intervención reduce la duración de las debilidades como estas arrobas de manuel habilidad ardiente para subirlo para que haga más daño total ya las otras ya las tengo sonica de arqueón para toda la salud de manuel dice bien gracias arroba u8 fadidu igual aquí puedo entregar los emblemas pero no los he entregado porque varios a ver no vaya a ser que me den algún arma específica arma este para entregar tantas quiero ver si entregó la mayoría que puede supongo que por cada una que entrega te darán alguna arma o alguna pendeja o no o o o o such as this can be combined to craft things diferentes combinaciones de materiales resulta en diferentes creaciones se acabó el streaming chicos ese era el minotón es cierto es broma es broma eh, está cerrado interesante no se puede pasar por la por el paso por eso no podía venir que bueno que usted lo pero se puede cambiar con este lugar hmm, no puedo faltar tu memoria tenemos que llegar al fondo de esto a ver si el mino está lo que pasa es que de noche debe ser más fuerte el cabrón de manuek dice tiene cuenta de tiktok eh, si tengo una cuenta de tiktok pero no subo nada de tiktok de dragon dog no tengo quien me maneja así es así tengo pues pero no les he dado mi cuenta de manuek dice hagamos lo famoso por ahí v miren ahí está el minotauro muerto pensé que me lo iban a dar otra vez ya no subs x v x dice black mejor subes clips bien insanos ufadidu dice sube sus bailes del apareamiento para buscar pareja supongo que él fue el que cerró el camino supongo que volverá a aparecer más adelante por si hay que pasar ahora puedo determinar tengo que esperar no puedo esperarte a ver lo que está dentro sin duda supongo que no fracadilla de puta por esa fracadilla de puta pena tengo advertención Mira, me pareció que era algo más rico. Arriba decía que había algo. Un poco rico. Esa es escarlata. Métete al agua para que te coma el bicho. Ya. Vamos a manejar. ¿Qué hay dentro? Dijo, ¿qué habrá dentro? Dijo. Ah, vale. A lo mejor él no va a hablar. Tira para atrás. Aquí fue donde trajeron creo al otro. A lo menos, cabrón. Puedes traerlo aquí. Ufadidú. Dice. Ahí está. Ah, paso. Está bien. Hay unos ingredientes para poder capturar aquí. Le voy a ayudar. Vamos a pegar algunos ahora y aplicarlos cuando la necesidad de arriver. Ah, carajo. ¡Muertos vivientes! No, 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 no. Ahí mejore la puntuación de ambos videos 12 puntos en el BDQ. Vale, pensé que esta daba hacia abajo. Ufadidu. Dice. Se sigue ahí. Ay, se cayeron los idiotas. Nada. Tengo que volver a subir. Tocaron a piedra. Joder. Como yo me moví a dar vueltas como idiota, fue culpa mía. No, no... Me le dará un desafío si no le hubiera uno. Esto se termina en un momento. Supongo que eso. A ver... ¡Suscríbete! La mentira se murió. Yo creo que no me gusta, cuando te vas así no me gusta porque te ponen... Te ponen que fue el arquero, ¿no? Ah, pero no puedes... Ah, sí, ya me acordé. No se invocan así, coño, es que no es como esto. Pacho, ya tengo uno. Falcón. Pero pide 107, cabrón. Acá yo no quiero. Cion. No se vio. No se vio. No se vio. Take me as your shield arisen. No, no se vio. No se vio. Si es una disciplina que tu compañía requiere, será un honor servir por tu lado. No soy afín. No se vio. No se vio. Esa es la invisibilidad. ¿Cuál? Sucs X V X Dice La que acabas de usar o no es No, 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 no Hay una habilidad que sí es para misericordia Pero yo no la puse Ah, vale Yo no puse la misilidad porque se me hace muy Gasta energía Me interesa, güey No me interesa Ah, vale, ya sé dónde está la roca No me interesa como tal gastar energía Ya de por sí gasto energía peleando O para que me gaste energía escondiéndome de los monstruos No sé ¿Cómo voy a hacer? ¡Ay, cabrón! Sucs X V X Dice Ese río está como para tirarse un clavado con este slur que hace Así con el calor que hace Ahí va yo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! con ataques de veneno sufren más ataques de veneno sin curar la plaga y se vuelve a envenenar se atacará a la afección conocida como veneno se cura la plaga eso también no se escucha yo no le he puesto esa habilidad no, el Arisen ha sido poesón fue el más defecto quiere despertar completa Llego con los magos. Los magos son los más dolores de cabeza. La piedra de despertar no fue gratis y no fue gratis. Esas piedras son importantes, son para que te muera algún peón importante. De hecho hay unos peones que he estado viendo que son como especiales y están alrededor del mundo. He sacado por lo menos a cuatro. ¿Estoy el único? Vamos por el logro de... ... 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 Solito se entregó. Lo malo es que pierdo... Tío, no pierdo la experiencia. Pierdo los recursos. Yo no me puedo meter al agua. Por eso no es buena idea aventarlos al agua. Tío, si los quieres matar para pasar... ¡Ey! Los ingredientes son plentifullos aquí. Yo digo que colectamos lo mismo que podemos llevar. ¿Qué es eso? Cuidado, que estos son más fuertes. Mierda, estos... Son de la última zona. Están pegados durísimos. Va a dar mucha experiencia, pero... Puta, veneno fulminante, güo. Venenoso el hijo de puta madre. Ayuda, 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 ayuda. ¡Leja. Veneno fulminante, güo. se va a ver otro Uy, te agarre mero bonito A la izquierda, a ver si me muero. Hmm, no tengo tantos espacios bajos. Solo espero que no encuentro nada de enemigos, mientras que estemos seguros. Puedes contar conmigo para mantenerse seguros. Pues queda otra. Es el ataque de la cadena esta poca madre. Pensé que no servía para mucho, pero es gracioso. Cuando menos es gracioso. Vale, esto llegó al bosque. Pero está más alto que el bosque o sea. Sub CX, VX. Dice. Se activó otro monstruo. Sus equipos son randoms o escudra fija. Nooo. Son... Llamas. Verga. Espera, me quedo. Por lo general los escojo. Un escudero, una arquera y un mago. Siempre. Para cubrir todos los campos. Sub CX, VX. Dice. NPC. Sí, sí. Sí, sí. Sí, mi equipo son... Es que no se puede jugar de... Siempre son NPCs los que te acompañan. Pueden ser NPCs de amigos, sí. Supongo que no puede haber ningún problema en traerlo. Pero ellos no suben de nivel. Más allá del nivel que tienen... ...más allá del nivel que tienen... ...llamas como... ...que tú le das en tu cuenta. Por ejemplo, mi ayudante es que lo tiene. ¿Ve? Pues cualquiera que la encuentre en el mundo... Sub CX, VX. ...la va a encontrar con ese nivel. Pensé que era online. O sea, sí. Tiene una función online, pero no. La función online es que puedes usar varios personajes. Tus personajes se comparten con... Ese cabrón es el que hay que matar, ¿eh? Ahí. Ese debe ser la polla. Y por ahí andaba un puto grifo. No recuerdo. Por ahí veo que va el grifo. Va y viene el cabrón. Tengo que ver de acercarme. Para regresar y curarme, ¿vale? Limpiando primero el camino. Ya lo había visto el cabrón hace rato. Dice. Ah, ¿y cuántas misiones has cumplido ya? ¿Cuántas? Ha sido muchas. Usualmente no sigo la ruta del... Juego casi no. En estos juegos. Ya sigo la ruta. Ya sigo la ruta ya cuando ya tengo explorado prácticamente. Que hay zonas que no pueda entrar porque obviamente... Eventos... Eventos millón. Hasta que no tengas las claves. SubxXVX. Dice. Ya casi terminas el modo campaña. Ah, voy a empezar. Voy a ir como a la mitad. Menos de la mitad. Me falta el desierto. Dicen que hay un desierto. He visto. Pongo que ahí está la otra zona. La otra zona. Valgamer. Dice. Manal Black. He hecho de solo pegas las etiquetas en la descripción. Te sube un chingo el video de Minecraft. Nostalgia de 30 y 8 diagonal 50. Lo pase a 50 diagonal 50 haciendo eso XD. Sí. Acá. Esto es para ti, maestro. Pensaba que podría llegar a ser útil. Pero falta ver que funcione, Chris. SubxXVX. Dice. ¿Será que en dos días más lo acabas? Ah, no. Yo no juego tanto. Juego vos, pero no. Esas rocas se pueden romper. Estás durmiendo, papá. Toma. Qué mal de dormir, cabrón. Ahora. El hielo. El hielo los deja lentísimo, chaval. Ya voy a sacar el hielo. Perda. Ahora sí me la pelas, ¿no? Como dices. Venga, dices. Una vez que consigas el nivel más alto de la clase de... Que era el de escudero. Era el mago. Porque el escudero te da un escudito de no sé qué padre. El sacrosanto le llaman algo. De hecho, debí haber empezado con ese. Cristobal Gamer. Dice. Ah, no me fije que necesitabas créditos para hacer que la EA te ayudara con la descripción Javali XD. Daniel Efrmf. Bienvenido al árbol de Beard. Sub-X-U-X. Dice. No, tranqui, no pasa nada. Ese juego es como God of War. Cristobal Gamer. Dice. Se me acabaron. Tranqui. Te dan cada... Cada día te dan más. Más. Yo lo que quiero es que vayas probando. Y vayas tomando fotos. Toma captura de cómo estaba el video anteriormente. Y cómo está ahorita con lo que le cambiaste. Y ver si sube, pasa. La retención de gente. Sub-X-U-X. Dice. Y por qué no juegas God of War? Porque si lo tengo. Pero no tengo fotos. No lo he querido comprar. Ok. Esto de Kratos ya se me hace muy rebocada. Está bien, pero nunca fue de... No sé. Santama Esparta nunca fue. No es difícil. No debería. Pero el logro... Ese cabrón es... Cuánto es un chingo la roca esa hubo. ¿Qué está ahí? Sub-X-U-V-X. Dice. ¿Cuáles son sus juegos favoritos? Eh... Regenébil y... Está imponente ese modo. Y precisamente está en un risco como la vez... No hay un juego. Claro. Mira ahí está el Grifoli. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sub-X-U-V-X. Mis aliados se lo están cargando solitos. Ah, no. Yo estaba perdiendo vida solo. Voy a recuperar mi vida completa. Porque... No vaya a ser... O sea, puede que lo mate así como soy, pero... Ya... Realmente no vale la pena. Un par de descanso y... Me llamo de esa. Me llamo... Me llamo de esa. Me llamo de esa gente. Me llamo M ocho por qué vamos aome a un risco. Me llamo a nuestros monstros. Me llamo aquí. Un buen sueño hace maravilloso. ¡Aquí vamos, entonces! Y no, una nueva perspectiva. Ya me lo suponía, pero... por la primera vez que me pasó. Está bien cambiar tus peones cada tanto tiempo. El mismo juego te motiva. Me imagino que no nos escaparíamos de un plunge a la tierra de agua. Para reventar. A este, para matarlo hay que romperle las... las piedras. Realmente no saqué la otra habilidad. No es necesaria, pero... la otra habilidad, la de... No saqué la habilidad que me dieron. La de romper este... pegar duro a golpes. Esperemos después. Puta madre. Aquí hay pe... Es lo que yo te decía, mira. Otro grifo se pone ahí, vos. No te vayas, no puedo. Dos de esos cabrones, ¿no? No en el nivel que estoy. Tienen otro grifo. Creo que es el segundo que me toco. Aquí el grifo tiene mucha vida. Y encima vuela. Aquí en este juego probablemente sea... es el mayor problema. Vuela el cabrón. Hay que matarle enseguida rápido las alas. O... una de ellas para que se quede en el... campo. Y aún así aguanta y quita. No sé de ti, maestro, pero... no estoy cansado. No, no. ¿Puedes tener una resta... antes de presionar? ¿Se va, señor grifo? ¿Se va, señor grifo? ¿Se va, señor grifo? Parla, vete. Me hace un baiteo y regresa, vos. No me jodas, vos. Señor de la roca. Me da la roca. Voy a meter el dedo. Voy a meter el dedo. Ah, es que llevo peso ya. Eh, una recarga rápido. Debo me recargar rápido la estamina ya. Vale, ya cerró el otro golpe. Vale, que le van cerrando los agujeros meramente. Vale, ya cerró el otro golpe. 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 Ay, no me jodas. Me valió madre, bro. No. No. Oh, puta. No. Se mató. Te digo pues, si te agarre el ogro ese te la deja caer, bro. ¿Verdad? Pueda despertarme. Aquí, 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 aquí. No, no, no. Acajéla, no! Oye, no! Debe despertarla, no! Ahora ya voy. Hola, aquí, 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 aquí. ¡Hasta que se le pase el desmadre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Súbete a su brazo, cabrón! ¡Ay, Dios mío santo! Cuenta, cuenta, cuenta. ¡Ahora es la más simple que testa nuestro metal más! Madre, puto grifo de mierda. ¡Al menos no me está viendo a mí el cabrón! ¡Ahí se cargó a uno de los míos! ¡Ahí me ha matado a uno! ¡No me ha matado a uno! Podría salvar al otro. ¡Ahí está! ¡Mira, te lo dejó solito! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Pare, puto! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡No me ha matado! ¡El cuerpo asqueroso muere! ¡Ah, ah! ¡También me estiramos al grifo! ¡También me está! ¡No tengo curación! ¡Te formo con el de la roca! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora no, puto, ahora te puedes también Suéltate, cabrón Suéltate Ya me muero, vos Oye Yo no puedo usar, vos Ahora sí me morí, vos Madre, lo maté y me mató, vos Por andar ambicioso, vos, y hambre, vos Debí haberme quedado nada más con la roca Oye Pero ya vi que el grifo sí aguanta bastante, vos El grifo, un chingo El pedo aquí fue la roca, vos Ya sabía que la roca se iba a poner así Ah, que me regresaron hasta el último punto Que vaya el grifo El grifo es daño extra gratis Que cabrón me viene siguiendo, vos ¿Se va a bajar o que se va? Ya lo espero Lo grifo de mierda, vos Que vaya, grifo Santa suegra, vete Y viene el señor piedra, vos Viene siguiendo Ah, corre, 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 corre Ven acá Ven acá, hijo de puta Que aquí te voy a rebanar Bueno, quieres que te rompa la madre ahí Pues bueno, vamos allá Ah, mierda, se me olvidó Eso Darme el pez Vale, aquí igual yo la cagué Porque debió haber dejado La cabeza más El último punto que flote Es el último punto Que te tienes que matar, ¿vale? Entonces tengo que dejar El de la cabeza Aparte de arriba Porque es donde está más protegido Ay, pendejo Me mandó a tomar Acabezame Oh, man I'll find my magic That you might pass the spell More quickly Oh, man It's a threat We'll want to hold the high ground When fighting on an incline We can't have our boat Feeding it against us Must take care to preserve our boat Only a full rush It's a threat I said, Sting is yours to wield Acuérdida Estoy mal puesto Me estoy comiendo el daño Sini No 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 Empいediar No 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 ¡Baja, cabrón! ¡Baja, cabrón! ¡Sal de ahí! ¡Madre! ¡Baja, cabrón! ¡Baja, cabrón! ¡Aquí está, cabrón! ¡Aquí está, cabrón! Estos puntos son difíciles de pegarle. ¡Uy, me hacía un daño! el brazo coño al brazo ah que ya se lo cerró parándolo Esa es una asetica teetería, entonces rechazarla a la frontera. ¡No! 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 ¡Casi me... ¡Pues deja el clip de esa mierda! ¡Casi me agarra! ¡Mierda! Allá vaya madre, agárate. ¡Van, se mueven! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Se que viene lo más fuerte! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Venga! ¡Peteado, dice! ¡Peteado, dice! ¡Medallón mágico! ¡Peteado, dice! 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 Vale, se muestra entre dos Esa otra montaña, me imagino que es donde estuve esta vez pasada Si todo lo que hacemos es restar Yo entiendo que la inclinación ha surgido ¿Puedo ver que es una buena suerte? ¿Has olvidado algo original? Tampoco es que sea muchísimo Estás mirando bastante perdido Los ingredientes son plenamente El cuerpo de criatura también servirá ¿Puedo verlo? ¡Muy bien! Ahora ¿Qué puede ser eso? Un poco más alto me piensas ¿Qué hijo de puta viene a buscarme, no? Me vio ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre ese güey! ¡Mate, por favor! Vamos a llegar a un lugar de descanso ¡Eso es un lugar de descanso! ¡Eso es un lugar de descanso! y otra venga que nos falta el mapa aquí a valver falta de revisar los y voy a dejar por aquí el capítulo y descansar aquí por todo porque vamos a avanzar más adelante y nada chicos capítulo